... Muchas gracias Martín Cárcamo, buenas tardes. En este minuto en el Senado se está votando ya definitivamente la acusación constitucional contra la Ministra de Educación. Vamos con Juan José Lavín en la información en directo. Juan José. Sí, está precisamente en curso Consuelo el primero de los cinco capítulos de esta acusación constitucional que tiene que ver con la no corrección de las graves infracciones en materia de recursos públicos de la Ceremia, del Ceremia Metropolitano, ¿no es verdad? Y se está en votación por orden alfabético, uno a uno, el secretario del Senado está nombrando a los senadores y ellos van votando, están en la L, el senador Larraín acaba de emitir su voto. Estamos a la espera entonces de que concluya esta votación del primer capítulo, reitero Consuelo, de esta acusación constitucional que requiere de una mayoría para ser aprobada de 20 votos, vale decir, la mayoría de los senadores en ejercicio son 38, la mayoría son 20. Escuchemos un poco lo que está ocurriendo en la sala Juan José. Señor Naranjo, señor Navarro, señor Novoa, señor Núñez, señor Ominami, señor Ortiz, señor Pérez Varela, señor Pizarro, señor Procuriza, significa que sería aprobada. Se está votando en este minuto el primer capítulo de los cinco, reitero, que incluye la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Yasna Proboste, de aprobarse solo uno, significa que ella queda inmediatamente destituida de su cargo. Señor Presidente, termina la votación, Presidente, diga usted eso. Terminada la votación. Resultado de la votación. Juan José, significa entonces que queda destituida la ministra Proboste. El destino de la ministra Proboste, que deberá entonces ser destituida de su cargo, tal cual lo vertimos durante el día. Ahí está describiendo el secretario del Senado cuál es el primer capítulo, que queda aprobado entonces, y procede de inmediato a votar el segundo, que es lo que se está produciendo en este minuto aquí en la sala del Senado. Reistaremos entonces nosotros, si te parece, 20 votos contra 18. Se alinearon en este primer capítulo entonces los senadores de la alianza con los cuatro senadores independientes. Vamos a ir brevemente a La Moneda, mientras se procede a la votación del segundo capítulo de la acusación. Ahí está nuestro periodista Carolina Rique. Carola. Hola, Consuela. Buenas tardes. Bueno, aquí en el Palacio de la Moneda se ha seguido de cerca toda la votación en la Cámara Alta. Tenemos imágenes de la llegada de la presidenta Bachelet a eso de las cinco y cuarto de la tarde. Ella ingresó por la puerta de moneda, recibió los honores de la Guardia Presidencial, y posteriormente fue hasta su despacho para esperar allí el resultado de esta votación. La acompañó el ministro Francisco Vidal, quien la fue a recibir hasta el aeropuerto, junto al ministro del Interior Edmundo Pérez Lloma, quien después se fue a Valparaíso para acompañar a la secretaria de Estado, que está siendo acusada constitucionalmente. Pero el ministro Vidal luego vino hasta el Palacio de la Moneda con la presidenta Bachelet para analizar y ver cuál es la estrategia que va a usar el gobierno ahora, que es lo que va a decir cómo van a reaccionar, quién va a ser el encargado de dar a conocer públicamente esta reacción, y bueno, cuáles serán seguramente las medidas posteriores que tiene que adoptar la presidenta, como por ejemplo nombrar al nuevo secretario de Estado, Consuelo. Claro que sí, un cargo que en este minuto ocupa el ministro de Transporte, René Cortázar. Volvemos con la votación en el Senado, Juan José. Sí, Consuelo. Está votándose, como decíamos, en el segundo capítulo, por orden alfabético siempre. Van a ir a él, el senador Naranjo del Partido Socialista, emite su voto. Algunos lo han emitido a vida ahora, y esto es un voto electrónico, que se vota a través del computador. Esto de acuerdo al artículo 53 de la Constitución Política, la declaración de culpabilidad en una acusación de estas características, implica que queda el acusado destituido de su cargo, y no puede desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años. Años.